minuto de noticias hola este no sé qué decir en este momento pero bueno bienvenidos a un nuevo informativo e informa tivo de tela vamos con una noticia de último momento no me pregunten por qué tengo esto pero bueno este en las últimas noticias este un perro se escapó de la casa de alguien porque no les servían comida no sé bueno cuestión había un nieto con su hija entonces el nieto no una abuelita con la nieta y la nieta dijo mamá quiere una poli station y nadie compró la poli station así que abandonó la casa la hija y ahora estamos seguimos como la hija y miren acá hay acá hay un acá está el cartel es busca de la de la nieta totalmente real y nada de eso y gracias y cuestión de que nada de eso bueno que no me voy despidiendo porque porque sí bueno me voy despidiendo no hay más y chau más información entre la puntocom puntual y en nuestras redes